Este robo fue el día 17 de enero, no lo hicimos público porque en realidad preferimos hacer públicas las fiestas y los avances y los logros más que un robo. Hace exactamente un año también nos robaron. El hospital con muchísimo esfuerzo puso rejas en todas las puertas. Ahora, a partir de este robo, el hospital, el director del hospital nos confirmó que ya tenemos aprobadas las alarmas, monitoreo y todas estas cuestiones técnicas. Pero bueno, nos gustaría que ese dinero vaya a los insumos más básicos que necesita el hospital y no atajar estas cuestiones que son muy lamentables. Y a nosotros nos cuesta mucho conseguir y tener lo que vamos, digamos, teniendo en insumos, que son las herramientas de trabajo. Este es un centro cultural, entonces hay talleres y el taller en sí mismo es un aporte fundamental en la vida de las personas con sufrimiento mental. Porque es inclusión, porque se habla de derecho, porque se habla de el aquí y ahora, cuáles son los padecimientos. Y no es lo mismo hablarlo a lo mejor en un consultorio que en un espacio, digamos, que hay otras libertades, sienten que pueden hablar. Y nosotros, digamos, la parte técnica recogemos todos esos dichos para después trabajarlos en el equipo grande, con el psiquiatra, con la psicóloga y ver cuáles son las necesidades. Por lo tanto, este es un espacio fundamental, porque además es un espacio de inclusión, donde vienen, están con otros, donde trabajamos el tema de la marginalidad muy fuerte. Contanos, en el último robo les robaron cosas que tienen mucha utilidad para ustedes, no solo lo que mencionan en las redes sociales son una pava eléctrica, guitarras, o sea, todas cosas que son de logística básica, pero son claves. Sí, absolutamente. O sea, la guitarra, en este momento, es verano, no tenemos talleristas, entonces los talleristas van a empezar a venir a partir de marzo. Nosotros, en los talleres, en este momento, la guitarra, cualquiera de los usuarios que toca la guitarra, se sienta, estamos con tiempos, digamos, además porque son vacaciones también, salimos un poco del encuadre de dos horas de taller, después, nada, ahora nos juntamos, tomamos mate, charlamos, tenemos el lago cerca, vamos con la guitarra al lago, no la tenemos más. Entonces, y por otro lado, no vamos a poder arrancar con el taller de carpintería, porque las cosas de carpintería no están. Y nosotros hacemos este pedido ahora, después de más de 10 días de haber sufrido el robo, porque en el mientras tanto hicimos, nada, salimos a buscar presupuestos y son imposibles, imposibles. Si alguien pudiera ayudar con la guitarra, con algún elemento de carpintería y demás, ¿a dónde debe dirigirse? Acá, a camino abierto, Misiones 75, estamos detrás de las piletas del Nahuel, en el barrio Nireco, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, seguro, y de lunes a viernes.